Bienvenidos, soy Alejandra Alvarado Zinc. Colaboro con la Estación Científica La Malinche realizando algunas actividades de educación y comunicación ambiental de los Tesoros de La Malinche. El día de hoy tenemos preparado algunas cosas sobre el volcán La Malinche. La Estación Científica se ubica en el Parque Nacional La Malinche que alberga una de las cinco cimas más altas de México conocida como el volcán La Malinche. Este volcán forma parte del cinturón volcánico transmexicano que es el resultado de un proceso de subducción, es decir, de que una placa tectónica pase por debajo de otra. En este caso el proceso de subducción es el de las placas tectónicas de coco y ribera en la trinchera del Océano Pacífico. En los alrededores del volcán se encuentran algunos domos volcánicos como los que se pueden apreciar en esta imagen. Pero ¿por qué se dice que La Malinche es un volcán? Porque está conformado por productos de origen volcánico, los cuales conforman un edificio irregular que no presenta un cráter principal, sino que es una asociación de domos y cráteres. Este proceso comenzó a formarse hace más o menos unos 45 mil años. Su actividad volcánica está relacionada con la existencia de calor en zonas relativamente profundas de la corteza, las cuales conocemos como cámaras magmáticas. La forma de La Malinche no es precisamente la de un estrato volcán simétrico como es el caso del Popocatépetl, ya que La Malinche ha tenido varias erupciones que lo han hecho colapsarse y elevarse sucesivamente. Además, debido a la intensa erosión que ha ocurrido a lo largo de los años, el cono presenta esta forma irregular. Además, el volcán presenta extensas laderas, varios picos secundarios y algunas de las barrancas más accidentadas del país. El volcán La Malinche, al igual que otros volcanes de su tipo, presentan diversas estructuras como las que se pueden apreciar en esta imagen. Entre ellas tenemos, por ejemplo, cuando hace erupción, la columna eructiva, el cráter, las chimeneas y la cámara magmática. El estudio de las diversas capas de lava y ceniza que los volcanes han arrojado a lo largo del tiempo nos permiten conocer la historia de sus erupciones. Como se puede ver en esta diapositiva, la historia eructiva de La Malinche presenta dos grandes etapas que se conocen como la etapa pre-Malinche y la etapa Malinche. Esta última a su vez se subdivide en tres periodos. Como se puede apreciar en esta diapositiva, gracias a este volcán se tiene una gran biodiversidad. Entre ellas cabe destacar los ecosistemas de bosque templado que se encuentran en las faldas del volcán. Los invitamos a conocer más acerca de la estación científica La Malinche y los tesoros naturales que esta resguarda. Agradezco la asesoría y apoyo del doctor Sergio Rodríguez del Instituto de Geología de la UNAM. Esperamos que esta información les sea de utilidad y aquí les dejamos algunas referencias. Gracias. 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 Gracias.